En efecto, nosotros tenemos información de último minuto ya que el Ministerio de Salud pues acaba de publicar las cifras, las últimas cifras de COVID-19 en Guatemala. A continuación nosotros les vamos a dar lectura a estas cifras que ha proporcionado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 3.695 pruebas realizadas, 928 nuevos positivos y 49 personas fallecidas. Recordemos que estas cifras corresponden a las prácticamente contabilizadas ayer jueves. Es información que le estamos trasladando de último minuto y que las publican hoy viernes. 3.695 casos tamizados, es decir, las pruebas realizadas, 928 casos confirmados registrados, son los nuevos positivos y 49 personas fallecidas. Pero también hay más información al respecto ya que tenemos otras cifras ya de los acumulados en general que nos brinda el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 9.967 casos activos estimados, 55.270 casos acumulados registrados, 43.135 casos recuperados estimados. Además, 327.8 es la incidencia acumulada, casos por 100.000 habitantes. Asimismo, 12.9 es la tasa de mortalidad, fallecidos por 100.000 habitantes y en total de letalidades del 3.9% de los casos que usted tiene en estos momentos en su pantalla. Así que repetimos entonces, lo que les estamos brindando de información es de último minuto, 3.695 pruebas realizadas, 928 casos confirmados y 49 personas fallecidas. ¿Qué les parece si ahora, pues también conocemos de las nuevas disposiciones, reformas a las disposiciones presidenciales con Pilar Núñez, que ella nos tiene importante información al respecto de estas reformas. Vamos a ir directamente con ella para que nos informe y que nos dé el detalle de esta información que también ya se la habíamos actualizado, pero es necesario que si usted nos acabe de sintonizar, conozca también de estas nuevas disposiciones presidenciales. Adelante Pilar, muy buenos días.